¡Una malta familia! Etapa de la evolución del humano en un minuto. Para que el ser humano haya desarrollado sus características actuales, ha tenido que pasar por millones de años de cambios evolutivos que incluyen desde pararse en sus dos extremidades inferiores hasta desarrollar un lenguaje. De todo ese proceso, existen especies representativas de las diferentes etapas evolutivas. Australopithecus. Hace 4 a 2 millones de años. Homo habilis. De 2.3 a 1.6 millones de años. Homo ergaster. De 1.9 a 1.5 millones de años. Homo erectus. De 1.8 millones de años a 100.000 años. Homo antecesor. 900.000 años a 75.000 años. Homo heidelbergensis. 600.000 años a 200.000 años. Homo neandertalensis. De 230.000 años a 30.000 años. Homo sapiens. De 200.000 años al presente. Suscríbete al canal para más datos curiosos. Esto fue La Mandarraya y nos vemos en la siguiente ola.